Esta mañana el kiosco de Cáritas y Amigos del Tercer Mundo, situado en la Plaza de la Constitución, volvía a abrir sus puertas al público con productos de comercio justo de África y América que no se pueden adquirir en ningún otro establecimiento de la localidad. En él se pondrá a comprar productos de todo tipo, chocolate, mermeladas, artículos fabricados a mano y tés provenientes del comercio justo, un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza y sin intermediarios, considerado como una herramienta de cooperación. Pues podemos encontrar productos como mermelada, chocolates, barritas energéticas, azúcar moreno, tés, con todos esos productos la garantía de que se han elaborado en los países de origen sin que haya habido ningún tipo de explotación de niños y si no haya habido, que haya sido pagado por el precio justo, cooperativas que se producen en esos países de origen, entonces se garantiza que el dinero les llega a ellos sin ningún tipo de intermediarios. También se pueden comprar productos manufacturados por ellos mismos, tenemos padritos de cocina de Guatemala, tenemos unos cuadritos chiquitines hechos pintados a mano de Costa de Marfil, bueno tenemos llaveros todos hechos a manos, pues todos productos así para hacer algún regalillo, que aparte de que hacemos algún regalillo pues colaboramos con esas personas. El kiosco pretende además ser un punto de información para cualquier persona interesada en este tipo de productos y sensibilizar a la sociedad. Tan importante es el vender este tipo de productos como estar ubicados en un lugar donde cualquier persona interesada pues puede venir y recibir de primera mano pues información de este tipo. Los beneficios recaudados tras la compra de estos productos serán destinados a continuar con los proyectos llevados a cabo por Manos Unidas, que en este año es la construcción de una maternidad en Burkina Faso. El dinero que se saca con la venta de estos productos es para aportarlos a proyectos que el grupo de Amigos del Tercer Mundo, como todos sabéis, que es por ejemplo es el grupo que todos los años organiza la Cena de la Solidaridad, es el grupo que hace cooperación internacional y cada año trabaja y colabora para apoyar a un proyecto. Este año se ha apoyado, el proyecto que se ha apoyado con la Cena de la Solidaridad ha sido, como todos sabéis, pues es la construcción de una maternidad en Burkina Faso. Entonces cuando ellos cogen un proyecto pues están durante todo el año aportando, trabajando para aportar recursos para apoyar ese proyecto. El kiosco estará abierto los viernes de 11 de la mañana a 1 del mediodía y por las tardes de 5 a 7 y será atendido por voluntarias de Cáritas y Manos Unidas que invitan a los vecinos a pasar y conocer todos estos productos y artículos. Se pueden pasar por aquí a ver si les cuadra algo porque yo creo que van a encontrar lo que, les van a estar satisfechos. Cuando empiecen a utilizar estos productos, los tés, las mermeladas, todo eso yo creo que van a repetir porque están de verdad bastante buenos. Y para mí creo que son estupendas y el chocolate negro también es, además es auténtico, es cacao auténtico, con lo cual invito a todos los villarrobreenses que se pueden pasar por aquí en el horario que ha dicho ya Marisa, por la mañana los viernes y creo que se van a quedar bastante satisfechos de ellos.